Es que conocemos, tenemos varios parques, ¿verdad? Está la Plaza Uruguaya, el Parque Guazú, el Parque de la Salud, pero él está muy chill en medio del matorral, ya te digo, es una película de terror, es. Diego Palacios, ¿qué es el Parque de la Solidaridad y por qué parece que está dejado y en serio parece una película de Stephen King? Buen día. Rodrigo, buen día y a todos los oyentes del Ataque 105. 105, sí, el Parque de la Solidaridad, que prácticamente no es nada solidario ya a esta altura del campeonato. Y yo me bajo de esta maca antes de que esto se tumbe por mi cabeza porque esto está así, mi querido Rodrigo. Sí, mínimo tétanos agarradas ahí, mínimo. Sí, me tengo que desinfectar muy fuerte después de esto. Man, espera, ubicame un poquito, te voy a preguntar, ¿este es el parque que es cruzando el puerto, allá donde literal termina la ciudad, que si miras hacia la izquierda después tenés Loma San Jerónimo? ¿Ese es el parque? Ese es el parque. El parque que cuando venís por la costanera, al terminar más o menos ves los nuevos edificios del gobierno. Sí. Donde van a estar MOPC, el MEC y demás, que son súper lindos, por cierto. 58 millones de dólares, sí. Así mismo. Y bueno, este parque que en su momento, hoy ya hace nueve años ya de su inauguración. Ah, no, espléndido tal parque, ya te digo. No, esto da miedo, Rodrigo. Viste, creo que el pueblo que estaba al lado de Chernobyl se llamaba Priciato, una cosa así, ¿verdad? Que se quedó abandonado, igualito, mira, idéntico. Es igualito, tenemos nuestro propio Chernobyl aquí en Asunción. Bueno, para graficar un poco también, la entrada principal ya te da un poco de miedo, que es aquí a mi mano izquierda, que sería la entrada. Hasta ahora, por lo menos, el acceso sigue libre y gratuito, ¿verdad? Porque pudimos ingresar. La nada misma es eso. Esa es la nada misma. Le estaba diciendo acá, Chelo, que parece esos lugares prohibidos del GTA, ¿viste? Cuando entras y automáticamente ya te das cinco estrellas. Sí. Es parecidísimo. Entrábamos nosotros con mucho miedo realmente porque no había absolutamente nadie, pudimos ingresar sin ningún problema, nos quedamos ya aquí hace bastante tiempo, realizamos el recorrido correspondiente y este lugar realmente está deplorable, mi querido Rodrigo. Che, y no hay ni un guardia, hay nadie, nada, qué sé yo, un sereno. Están los funcionarios de la ESAP porque funcionan dos plantas de tratamiento aquí en los alrededores. ¿Qué? Sin embargo, no, 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 no te preguntan absolutamente nada, o sea, sigue siendo libre y gratuito. Espera, 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 pero para entrar al lugar, hay un portón grande ahí en la entrada, ahí no había nadie. Ahí no había nadie, absolutamente nadie. Porque es grande ese portón, yo me acuerdo que ahí se hizo un, una, alguna farra, yo me habría ido ahí cuando, hace muchos años, y había un portón grande donde había un guardia, había un policía, etcétera, etcétera. Claro, son dos en realidad los portones, uno que es para la entrada y otro para la salida, sin embargo, ninguno de los dos tienen rejas, sin problema podés entrar, sin embargo, ahora mismo lo que muestra esto es que está realmente súper recontra abandonado. Bueno, en el 2013, cuando esto estaba en su máximo esplendor, se realizaron miles de conciertos, la orquesta sinfónica de la Policía Nacional, por ejemplo. También en el 2018, Cachiporro y la de Roberto, capaz que a esa fue la que viniste, Rodrigo. Sí, creo que pues, ¿a qué dice ahí en el piso David? No sé qué. David López. Ah, David López, ok, bueno. Ah, David López, ah, David López, ok, bueno, amor para David entonces. Así es, y esto es lo que la gente viene a hacer, ¿verdad? Ya que bueno, no hay ningún tipo de control, uno puede entrar tranquilamente y esto está totalmente grafiteado. Pero el pasto está creciendo, te va a salir una embolcineada, en cualquier momento te va, hija de mí. No, ya realizamos el recorrido correspondiente, ya está totalmente estudiado el terreno. Ah, ok, bueno. Y porque, te pregunto, ¿allá en el fondo no era que había una especie de mirador o algo así? Sí, ahí, sí, ahí. En el fondo del fondo, cuidado nomás, pero en el fondo. Así es. Vemos, por ejemplo, acá a los costados que serían unos, una especie de, no sé cómo decirte, media sombra. Media sombra sin sombra, ni la mitad de la sombra. Sí, eso claro. La intención era que eso tenga sombra, en cambio no tiene. Es muy raro, todo es muy bizarro. Es muy bizarro realmente. Y los grafitis también que de repente ves, así, cada frase, cada dibujo, muy, muy bizarro. Y está todo lleno de tierra, o sea, el caminero que en algún momento fue material, está todo con, o sea, hay tierra ahí encima, dejadísimo. Dejadísimo. Una escoba no pasa ya hace 10 años. No, definitivamente no. Esto, por ejemplo, era un caminero que está obviamente colmado de matorrales. Por lo menos basureros tienen. Sí. Había tres en algún momento, ahora hay uno y medio. Ahora hay uno y medio, así es. Y las... Ah, me gusta porque tiene para reciclar, son muy conscientes, dice metal, plástico, residuo. El de plástico se fue ya, pero residuo está bueno. Y el de vidrio tiene una botella de vidrio. Ah, qué buena gente. Sí, son muy consideradas las personas que vienen por aquí. Por ejemplo, acá se nota que vehículos pesados, al parecer, pasaban porque estos son pisos re duros que, bueno, están completamente rotos. Aquí también, imagino que en algún momento era totalmente lindo, ¿verdad? Porque al ingresar a esta parte es donde uno tiene una vista realmente buena, por decirte así, que da al río Paraguay. Sí, linda la vista. Mirá lo que es. Es muy linda la vista. Así es. Qué pena. Es muy linda. Qué pena, che. Y acá, acá es donde se puede notar, por ejemplo, que se armó un camino. Y este camino va directamente hacia donde están las construcciones de las nuevas oficinas del gobierno. Ah, no, me diga que usan eso para sacar y meter materiales. Sí, porque ahí están maquinarias. Ahí están maquinarias de gran porte. Ese parque salió, ese parque creo, si mal no recuerdo, salió a lo así como cuatro mil millones de guaraníes. En aquel entonces. Sí, un poco más. Un poco más de cuatro mil millones de guaraníes. No, en dólares incluso creo que se había tasado. Y aquí es donde sería la parte que en algún momento se habrán hecho los conciertos. Y aquí es donde muere ya, finalmente. Fui hasta, me animé a ir hasta detrás de esa muralla. Vuelvo que te vas a morir si te vas a ir atrás. Y no, y me fui, y no morí, gracias a Dios. Sin embargo, encontramos un montón de basuras, incluso, incluso la estructura de un colectivo quemado. Ah, tranquichil. Sí, no, ya te digo. Ah, súper. Qué raro que no encontraste ni un pallet todavía. Viste que esas cosas pasan ahí. Pasan, pasan. Así había una muñeca. Ah, no, no toques. Ah, es lo que hagas. No, ni foto me animas a sacar. No, no la toques. Bueno, ese es el mirador. Así quedó. Qué, qué pinas, Gerard. Bueno, que mucho no se puede mirar tampoco por los matorrales. Claro, hay un árbol enfrente tuyo crecido. Claro. Esto se había inaugurado en el 2013, Rodrigo. Y se había hecho tanto desde el Ministerio de Obras Públicas, como también la Municipalidad de Asunción de ese periodo del gobierno. O sea, ¿es la Municipalidad el órgano encargado de esto o es el MOPC? ¿O son ambos los dos? Y buscando información sobre este lugar, en el 2017 por ahí surgía un artículo en el cual decía la Municipalidad no se hace cargo del Parque Solidaridad. Claramente. Claramente. Entonces es como que se tiraron la pelota ahí y prácticamente le tiraron ya al MOPC. y como te decía, en el 2013 se había inaugurado esto y hoy a nueve años de su inauguración realmente está en un estado lamentable, totalmente abandonado. Me imagino que la gente que viene aquí, no sé para qué vendrá, ¿verdad? Porque mucho que ver no hay, aparte de mucha basura, peligroso ya también en cierta parte. Porque en esa hamaca en la que yo estaba, por ejemplo, estaba bien todavía, por decirte, pero había otras hamacas que ya estaban con un viento fuerte y se cae. ¡Qué locura! O sea, pensá nomás, esa plata otra vez es nuestra, es plata de los impuestos, es plata que se terminó tirando en esto, en la nada misma. ¡Qué vergüenza! Así es, y en ese momento se había justamente, se tenía el objetivo de que la movida urbana un poco se reactive para también que sea un atractivo de cómo ir más o menos para que la gente pueda venir a pasar el rato. Esto también estaba en un momento dado, estaba dentro del plan de lo que sería la costanera, que ya es una realidad, sin embargo, no llegó hasta aquí todavía a la costanera y hasta ahora absolutamente ningún tipo de información de qué es lo que va a pasar con este lugar. Lo que sí pudimos ver es que las maquinarias justamente de MOPC, en este caso... Es el camino a la máquina, man, el camino a los camiones. Exactamente, y también hay una cantidad impresionante de basura, o sea, la gente usa como un basurero mini vertedero, por decirte así, y es muy peligroso realmente este lugar, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra, la cantidad de basura que uno puede encontrar también, los matorrales que, como decís vos, te puede salir un boichiní de repente. Lo que sí vimos son muchas lagartijas. Te va a matar. ¡Qué loco! ¡Qué loco! En la administración de Enrique Salim Buzarkis se había hecho esto, él como encargado del MOPC en ese momento. ¡Ay, el que te felicita por tu cumpleaños! ¡Exactamente! ¡El que te felicita por tu cumpleaños! Sí, sí, te metí al mensaje. Exactamente. Y en el 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había anunciado que estaba dentro de un plan maestro de renovación del puerto de Asunción, que iba a completar justamente la renovación de este parque. Pero ya casi dos años después, se encuentra en estas condiciones. Venus Media, siempre con vos.